Un lote de 40 metros cuadrados alcanzaría un valor de hasta 5 millones de pesos, dinero por el que organizaciones criminales garantizan seguridad a la invasión y vías de acceso. Conexiones de servicios básicos como agua y energía son asumidos por el ocupante ilegal. Había llegado más de 100 ocupantes a los cambuches, entonces de pronto esperando algún tipo de subsidios por la noche, la casi totalidad de los ocupantes irregulares de este sector se marcharon. El operativo para desmontar las construcciones irregulares en la Aldobea permitió desnudar las lucrativas intenciones detrás de la invasión, aunque no todos aquí pretenden lucrarse de la necesidad de otros o convertir en un negocio la práctica de invadir predios a ríos. Detrás de las polisombras que reemplazan paredes y el zinc que los protege de la lluvia o el calor, se esconden rostros como el de Dora, que llegó a Cali con lo que traía puesto, y tres hijos en condición de discapacidad. Huyendo de la violencia que le arrebató a su esposo en Buenaventura. ¿Por qué me atropelló así? Colchones, cajas de cartón que contienen alguna prenda de vestir y unas cuantas ollas son quemadas en el lugar. Las otras son transportadas en estos camiones que salen de la invasión Estambul hacia casas de familiares y amigos de quienes son desalojados. La autoría está tumbando sin dejarles sacarle las cosas personales a los habitantes. Sabemos que es un proceso de desalojo, pero lo mínimo es que le garanticen el derecho a recuperar sus cosas. El costoso proceso de restitución del predio se extenderá durante este fin de semana. Los gastos son asumidos por sus propietarios y la alcaldía.